Cuéntame. De todo, pues mira. En la boca, ¿no? ¿Qué te pasa? En la boca pasó que es un aprendizaje de por vida, que en una secuencia decidimos tener la idea de lavarme los dientes mientras tenía la secuencia. ¿Qué pasó? Que Atrezo me puso la pasta de dientes con flúor normal y corriente. Sí. Pues yo estuve una hora con la pasta de dientes en la boca. Empecé a escupir sangre y yo, esto me está quemando. Bueno, total, terminamos la secuencia y me abracé la boca. Terminé el rodaje con la lengua, los labios, todo pelándose, me agacho. Y me tuvieron, tuve que ir al hospital, urbazón, porque tuve quemadura química en boca y esófago. ¡Hala! Sí, porque el flúor, la pasta de dientes, querido público, solo se puede tener un minuto o dos en la boca. ¡Hala! Así desinfecta, más tiempo quema y abraza. ¡Oh, qué fuerte! Lo que se aprende aquí. O sea, esta peli deja recao también, esta peli deja recao. O sea, es una peli con mensaje. Sí, una peli con mensaje. Teníamos una secuencia en la que tenía que darme un beso con Salva Reina y yo era, perdona, perdona, y vengo a quitarme. ¡Oh! Pellejo, pellejo, asqueroso, pellejo de... Lo que pasa es que la boca cicatriza muy pronto. La boca cicatriza muy pronto. Muy pronto. Otra frase para... Sí. Para los libros. El labio se te quedó colgate. Oye, muy buena. Qué tío, ¿eh? Muy bien, verdad. Y luego también hiciste un poco toda la tabla periódica de Química, luego también el cloro te dejó el pelo verde. El cloro me dejó el pelo verde. Un buen día... Eso no me acordaba. Sí, porque yo iba al espacuado. Estaba verdoso, sí, sí, sí. Un día que la peluquera dice, ¿tienes el pelo verde? Y es que yo me metí en el spa, habían rodado en el spa, habían parado los motores del spa y entonces el cloro no había drenado como debía, entonces a mí me picaban muchísimo los ojos y al día siguiente me dijo la peluquera, ¿tienes el pelo verde? Y tenía el pelo verde, entonces me tuvieron que poner limón, limón en el pelo para quitar el verde del cloro. Otro aprendizaje. Otro más. Madre mía. Esto es el logo. Esto es petente, ya. ¿Llegaste a rodar alguna escena con el pelo verde? Le doy a decir, para frikis que quieran ver la película, ¡ah, con el pelo! Sí, 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 hombre, todo ese día lo rodé con el pelo verde. Bueno, claro, ¿qué dices? Igual que hay un día, perdóname Pedro, hay Pablo que te interrumpa, que tuve que doblar una secuencia porque de abrazarme la boca no podía decir, dile al abuelo que se ponga. Dile al abuelo que se ponga. Y no batinaba porque la lengua se me estaba cayendo. Parecía que la película era los crímenes del Museo de Cera. Bueno, es un milagro que estés aquí viva.